¡Suscríbete! 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 Dejé de ser quien era para estar contigo Nena Y cuando este la faena verás Un Dary alright Hoy con esta crisis ahorrémonos las palabras Los hechos hablan más que los pericos en mi jaula Mi aula de clase se trata de que Tu farda se baña al igual que el suje My best friend es algún sueño como un Grammy Cuando sea real entre tus piernas un Tsunami Una de tantas cosas que no se arregla con Money Hoy voy a ser tu fan al igual que tu de mi Paga la luz y yo, envuelta en humor y juego en la habitación Las luces nudos, si sudas yo sudo ahí, sin compromiso espero Paga la luz y yo, envuelta en humor y juego en la habitación Las luces nudos, si sudas yo sudo ahí, sin compromiso espero Vámonos, tranqui girl, no veo cual sea la prisa No le temas al fuego y no pinces en la ceniza Que esta noche yo me siento como un artista Al dibujar en tu rostro esa radiante sonrisa Quizá aterriza mi cuerpo en el aeropuerto De tu cama mujer al encenderme con un beso Tal vez pienses muchacha que tan solo busco el sexo No, no te confundas, tengo fundas para eso Me siento deportivo recorriendo cada curva Erizando tu piel con el ligero roce de mi tacto Al comate yo sé que aquí nada más te ocupa Me ocuparé de hacer que llegues al punto exacto Más no puedo prometerte nada Más allá de darte una increíble velada Tomar un par de copas, poner rolas de mis compas Ver si los cuerpos se alocan y terminamos sin ropa Después prenderé un blunt Dejaré que el humo adorme y perfume mi habitación Al poder percibir tu total satisfacción El tiempo se encargará de lo que pasa entre los dos Mamá, apaga la luz y un shot Envuelta en humo y fuego en la habitación Los dos desnudos, si sudas yo sudo ahí Sin compromiso espero Mamá, apaga la luz y un shot Envuelta en humo y fuego en la habitación Los dos desnudos, si sudas yo sudo ahí Sin compromiso espero 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 Sin compromiso espero